Bienvenidas a Tarestargo Gracias, este es el regalo de la nuera Otro regalo de Eli Higuera Orale, otro regalo de tu nuera Te mando otro regalo Que lo muerda, que lo muerda Que le muerda Que le muerda Vámonos Vientos Un aplauso para don Mario Con la paz, hermanito Ojalá que lo haya un chingo Pártelo Que lo parta Que lo parta ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, aquí vamos Rumbo a Tarestargo A Tarestargo por primera vez Vamos a Conocer esta comunidad Que tanto es muy mencionada Le damos las gracias a las familias Que nos hicieron la invitación Por primera vez aquí a Tarestargo Hay un saludo y un fuerte abrazo Para todos Todos mis paisanos Amigos de acá de Tarétaro Guerrero Sabemos que pues Este video le va a dar mucho gusto mirarlo Le va a dar mucho gusto mirarlo Cuando lo vean Aquí ya vamos saliendo Lo que es este Las cruces Las cruces Vamos ya Rumbo a Tarétaro La verdad No sé cuánto tiempo falte No sé cuánto tiempo nos falte Esperemos que no No esté muy lejos Sabemos que muchos de ustedes Pues tienen Bastante tiempo Por allá en Estados Unidos Que no han venido A su rancho Y les va a traer Pues bonitos recuerdos Este video Ahí los invito Para que lo compartan Lo compartan Y nos sigan En las nuevas páginas Que tenemos De Chiro A Informando Chiro Life Y en nuestro canal De YouTube Que lleva por nombre Chiro Life Aquí vamos Aquí vamos Como les comento Los saludamos Desde Tarétaro En el municipio De Coyuca De Catalán Guerrero Página Chiro A Informando Que gana Aquí ya vamos Entrando Al rancho Pero aún no llegamos Al rancho De Tarétaro Ya se ven Algunas casas Muy bonito Aquí como arreglaron Lo felicito A la persona Que arreglo Aquí bonito Está muy bonito El ranchito Ya se ven Que están queriendo Construir una casa Hay un saludote Hombre Para todos Los de Tarétaro A todos Mis amigos Al de la banda La banda Como se llama Mi camarada De la banda Hombre De aquí De Tarétaro Rayada No me acuerdo Como se llama La banda Que estuvo tocando En San Juan Chama Con otra vez Saludos Para mi buen amigo Él estuvo tocando Con los costeños Un tiempo Parece Hay saludos Para mi camarada No recuerdo Su nombre De aquí De Tarétaro Y para todos Mis amigos De Tarétaro Nuestros seguidores A nombre de nuestra Página de Chiro A informando Al parecer Ha de ser aquí Tarétaro Ya Si no me equivoco Ojalá Tarétaro Dice Comisaria Entonces vamos A preguntar Ahorita Donde es Donde vamos Aquí está Su rancho Muchachos Familia Amigos Aquí está Su ranchito De Tarétaro Guerrero El de para allá De para allá A ver Continuamos Para acá Qué linda Está la mañana En que vengo A saludarte Venimos Todos Con gusto Y placer A felicitarte El día Que tú Naciste Nacieron Todas Las flores En la Pera Del bautismo Cantaron Los ruiseñores Ya Ya viene Amaneciendo Ya la luz Del día No dio Levantarte De mañana Mira Que Amaneció Los ruiseñores ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí nos encontramos Tarétaro Guerrero Frentejando estos caños de Don Mario Darío de la Recería Y dártelo Felicidades Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció La luz del día nos encontramos Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Hojas, pines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Me venimos a cantar Aplauso caluroso para el señor festejado Que hoy está de plaza en Don Mario Rentería Pérez Andele pues toda la familia Se está reuniendo Para despejar Para desearle Lo mejor de la vida A Don Mario Y también dice Le mando un fuerte abrazo Lo quiero mucho Que hoy está cumpliendo Un año más Nosotros también nos unimos A esa alegría Mil bendiciones a Don Mario Saludos desde Zacatecas El día de hoy Está mirando bastante gente Don Mario Rentería Salgado Vamos a continuar con la música Para que este ambiente Empiece pues a crecer Poco poquito Hasta ponerse al rojo vivo Mando saludos a todos los que están en Atlanta Nosotros vamos a continuar Estamos en compañía A continuación vamos a ponerles Felicitándolo por su cumpleaños El siguiente tema musical dice así En tu día 25 77 77 ¡Hora! Mira Mario Está en Arreglos Mira Hay son jugadores en la mesa Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Con la cámara mejor Que el santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Dime vida feliz en el mundo Sin que nadie perturbe en tu mente Te pondremos un lare en el aprente Con las conchas y verlas del mar Gracias Saludos Gracias Rivas Saludos Saludos Solamente un recuerdo De la infancia que había pasado Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de canto Al saber que hoy es día de tu santo Yo te envío este día de placer ¡Gracias! ¡Gracias! Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga a la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan el coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de canto Al saber que hoy es día de tu santo Yo te envío este día de placer ¡Gracias! Aplauso caluroso, ándele Hay que aplaudirle Al festejado Don Mario Rentería Pérez Tiene que estar contento Este bonito día En esta tarde un poquito calurosa ¡Hacía, Don Mario! Ay, por ahí ya está el refresco frío Las cervecitas en la habitación Para amenorar el calorcito Nosotros puestos y empuestos Con la música Para que este ambiente Se viva en esta bonita tarde Muy bonito, muy placentero Porque la gente que asistirá a esta Pero yo sí, la actitud Se viva en este bonito recuerdo A casita de todo lo que en esta bonita tarde Ha de estar aconteciendo En honor al cumpleaños de Don Mario Rentería Pérez Que cumple hoy casi nada ¡A 78 años! ¡A 78 años! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡78 años! Se dice así de fácil Pero no es tan fácil Llegarle a 78 años Nosotros ya andamos medio estando ¡El terror! ¡77 años! ¡77 años! ¡Le vamos a quitar un año! Sí, porque si todavía camina Como quien se añera ¡Muerele! ¡Se muevele! ¡Se muevele! ¡Se muevele! ¡Andale! ¡Estrenando su sombrero! ¡Maria Rivera! ¡Calentando! ¡Casi nada! ¡Dice mil! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar con más Para que este ambiente siga Saludos ¡Sigue bonito! Saludos a los tacos orientales Claro que sí Que se quede fijo Sin que se mueva Por la pausa Ándale Ándale Ya llegó el amigo Gracias, gracias Rigoberto Saludos Claro que sí Gracias a todos los que nos están comentando Aquí seguimos Aquí seguimos Amigos ¿Qué todo nos trae? A ver, ¿cuál va a poner, Don Beto? Cuatro espadas Cuatro espadas Sí, chulada Sí, sí Ahorita le vamos a preguntar a Don Mario A ver, ¿cuáles le gustan? ¿Ah, también? Sí, también Gracias, Don Beto Por acompañarnos A los muchachos A ustedes Estamos a servirle Gracias, gracias Ahorita le vamos a poner ahí Que también los seguidores Pidan cualquier tema Estamos para servirles aquí, Don Beto Sí, claro Muchachos Compartan el video, muchachos Todos, todos Compártanlo Para que lo conozcan a Don Mario En diferentes partes del mundo Ven a Zamora Saludos Dice bonita Don Mario Saludos, claro que sí Saludos a la familia Santana Diego dice ¿Dónde es ahí? Tareta, Arbo, Guerrero Eli, Guerra Dice muchas felicidades Mi suero De parte de su nuera Florelia Florelia Y su hijo Ramiro Renterilla Y sus nietos Que cumplan muchos años Más de vida Claro que sí Gracias a ustedes Por la invitación Ramiro Florelia Felicidades Que manda saludos Tu nuera Florelia Y Ramiro Tu hijo Tus nietos Que te la pases De lo mejor Cuatro espadas Me apuntan al pecho Por confiar Demacia De mi suerte Florelia Los oyes Ser feliz En tus brazos Pero tú Me sentencias A muerte Una espada Es que ya No me quieres La segunda Es mirarte Perdida Las que faltan Las tienen Tus ojos Que sin verme Me quitan La vida Si el destino Te trajo Hasta mi Tal vez Fue por castigo De Dios Cuatro espadas Que me hacen Sufrir Nos tendrán Que matar A los dos Que te cuesta Volver a ser Volver a ser buena Si bien Puedes Seguirme Adorando Y con una mirada Va a curarme Cuatro heridas Que siguen Que siguen sangrando Si no quieres Volver a quererme Si no quieres volver a quererme Si no quieres volver a quererme Cuatro espadas He de ver Nos tendrán Nos tendrán que matar Nos tendrán que matar A los dos Veredas Veredas El vecino Del festejado Contentos Alegres Divertidos Felices Al igual que el festejado Pues porque en este día Es un día muy especial Y hay que ponernos todos Contentos A disfrutar A gozar La música Que hoy traemos Para entregarles A todos ustedes Vamos a continuar Pues aquí seguimos Muchachos En Tarétaro Por primera vez En Tarétaro Tarétaro Guerrero Le damos las gracias A la nuera De don Mario Y a su hijo Ramiro A Florelia Por la invitación Que nos hizo Por primera vez Gracias a ellos Estamos conociendo Tarétaro Por primera vez Don Mario ¿Cómo ve? Nosotros somos De acá Vamos a ponerles un corrido El municipio De San Lucas Michoacán Acá cerca de Lo que es Saltamirano Por allá Para que Por primera vez Gracias a Dios Lo disfruten Los que ya están presentes Hemos venido A las cruces Hemos venido A Cruz Agafrilla Hemos venido A Paso de Arena Vamos a ponerles Naranjo El corrido A Chema Arroyo Solicitamos En esta bonita tarde Inicia Suena De esta manera Domingo 20 de mayo Del año 73 Mataron a Chema Arroyo Nijo y Joven a la vez Del gusto para el caballo Y pa' las armas también Su pistola en la cintura Hizo que siente dinero Se reía de la fortuna Era amigo del gobierno Enamorado en su cuna Fue Taretaro Guerrero Hubo un baile a hielo Lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo Con el murio caporal En ráfaga disparó Su riflito el M-2 Contra de quien le pegó Y que le perdone a Dios Chema Arroyo se murió Pero también contestó Un avión hasta la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una hamaca cargando A sepultarlo en su tierra Con dos músicas tocando Y como él había encargado De que cuando se muriera Le bailaron su caballo Hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantaron Sus amigos lo recuerdan Que cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos A mixto de parte de él Les pedía cargando También a sus hermanitos Un orquesta y dos norteños Tocándole el borrachito Gracias a sus hermanitos Gracias a sus hermanitos No me entendí Nafa Nafa algo así No, no, no sé Que por favor lo escribo otra vez Porque no le entiendo nada Dice Feliz cumpleaños abuelo Dice de parte de tu nieta Brisi Renterilla Saludos Lo están mirando desde Colombia Le están donando saludos Desde Colombia Otro país De parte de Andrés Santibáñez Feliz cumpleaños Dice Desde Oregon, Estados Unidos Para el señor Compeñero No lo conozco Dice Pero Dice Que muchos años Más de vida Dice Soy de Morelia Dice Feliz día Dice Muchas felicidades De parte de Marta Soy Soy Macrina Hija de Quien No le entiendo Nafa Dice Es una C Y una No entiendo la verdad De quien es hija Soy Soy Maquina Hija de De Nafa De C Nafa No le entiendo la verdad Disculpa 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 Pero no te entiendo Este Muchas felicidades Dice Laida Vargas Ok Virma Dice Feliz día Saludos Salvejón Esmeralda Saludos Desde California Saludos Y Muchas felicidades Dice Chiro Desde California Muy buena música Se escucha Dice Muy bien Gracias Vicente Virginia Saludos Gracias a todos Los que nos están Saludando Y comentando Aquí estamos En Taretero ¿Verdad? Taretero Guerrero Municipio de Coyuca Seguimos Felicitando A Don Mario Rentería Pérez Taretero Dicamos Aquí están Sus amigos Pasándolo bien Con Don Mario De José José Maldonado Gracias A todas Las hermanas Para el cumpleañero Dice Le dice Que lo estime Y lo aprecia Y lo quiere Mucho Hórale Pues Y que vengan Las chelas Hórale Pues Vamos a ponerle Este tema Que ha solicitado El De chafa Gran señor De las canas Dice Que fija De chafa La que saluda Muchas gracias Saludos a mi tío Dice Este Que ha solicitado Nadie sabe Cuánto tiempo Traía Cargando Amargura Como recuerdo A mi viejo Y sus tantas Aventuras Se le acabaron Por los años Y de su rostro Una madeja Y transformó Su sonrisa Tan solo Por una mueca Si encuentras En tu camino A un hombre Que va llorando Dile que diario En mis rezos Su nombre Voy pronunciando Y de su amor A mi viejo Lleva a un Amar Y de su amor Es viejo de pelo blanco, su mirada puro amor Gracias, Eugenia, desde Puerto Vallarta Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que diario en mis rezos su nombre voy pronunciando De mil veredas, de pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años, donde acabaron sus penas La mañanita para él El señor de las canas Un saludo para el jefe, cumple muchos años más de parte de Mario Rentería ¿Es su hijo? Mario Rentería, dice Nosotros continuamos con la música, vamos a mandar saludos Para Mario Rentería, que se la pase bonito hoy en esta tarde Eli Pérez, dice muchas felicidades para mi querido suegro, dice Mario Rentería Buenas para echar cerveza Con muchos años más de vida, que Dios lo bendiga De parte de Eli Pérez Disfrutando de la música de la banda del Cura Sisuanda Vamos a mandar saludos allá para... Claro que sí, saludos El amigo Chiro que está transmitiendo en vivo Así es amigo Desde Michoacán se vino a Tatarétaro a transmitir en vivo Y gracias a él pues estamos aquí nosotros también Nos ha invitado a compartir de la música que tocamos nosotros Aquí para el amigo Mario Esperando pues que se la pase bonito hoy en esta tarde En esta tarde calurosa Tarde bonita para chupar, para echar cerveza En compañía de sus amigos, esperando pues que se la pase bonito Nosotros continuamos con la música Estamos preparando el temita Gracias, gracias a todos Gracias a tía Norma, saludos a Tini Hernández, Rafa Rojas Nos vamos pues con el tema Y ya está preparada la banda Esto dice así La luz de tus ojos Yo no voy a olvidarme de ti Y ya no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser Más adentro de mi alma Aunque pasen y pasen No sé ya mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Que tú sí me olvidaste Ya te adorabas a ver Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde está de esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Por qué me buscabas? Por qué me faltaba Te miras de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tú vuela en tu voz De poder venir a de cerquita En la luz de tus ojos En la luz de tus ojos Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes Aún hasta en esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque te lo antojo Porque te lo antojo Que sea de su completo grado Tengo una canción americana Aquí a través del Facebook Con Chiro El amigo Chiro Así es Don Beto Gracias a los muchachos Que nos acompañaron Que nos acompañaron ahora Beto Navarro Beto Navarro Vamos a tratar de complacerle con hermoso cariño ¿A él? A él a Higuera Para él a Higuera Se encuentra En la Unión Americana En la Unión Americana No era la nora De Don Mario De Don Mario Ok, con mucho cariño Vamos a tratar de complacerle a toda la gente Gracias, Mar Si nos mandan solicitar Desde allá de la Unión Americana Algún tema Con mucho gusto Hasta allá se los enviamos Ok, saludos desde Bolivia También Wilma Saludos La balanza Dice Poco a poco vamos a ir complaciéndonos A todos Compartan el video muchachos Todos compártanlo Para que se conecten más familias Que tiro Hermoso cariño Hermoso cariño, que Dios ha mandado pa' ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo. El cielo ha bajado y que me ha colmado de dicha y placer. Hermoso cariño, hermoso cariño, estoy como un niño con un nuevo juguete contento y feliz. Hoy quiero gritarlo, no puedo negarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, que sea de ella. Si, si, con mucho cariño vamos a tratar de complacerlas. Ven y vuelta. Hermoso. Tomala. ¿Está? ¿Qué? Fiesta linda. pero esta linda esta linda van llegando los amigos mira de mario por acá para este lado los amigos don mario de parte de jose maldonado para el festejado le desea lo mejor hoy en este día que está cumpliendo años que cumpla mucho mucho más mañana nos vamos a la birria de chivo altamirano nos la curamos don mario de dónde viene usted de aquí mismo de tarjeta gracias Gracias, Gregorio, un saludo, un saludo a Gilberto. Hace tiempo que yo traigo un sentimiento, recordando lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo sigo aquí sufriendo. Porque mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas son ahora muy distintas. Tómalas fotos con ellos. Y así te siento tuyo. Con cada uno de ellos, tómalas fotos. Es muy triste querer tanto a mi prietita. Y llevar en el alma tanto orgullo. Dime que me viste prieta linda. Creo que me tienes hiervado. Porque todo cambia en esta vida. Pero mi cariño no ha cambiado. Pero mi cariño no ha cambiado. No te culpo de ser falsa y traicionera. 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 temas muy buena música dicen los seguidores gracias hombre todavía en otra sorpresa otra sorpresa de las falas de las cruces las amigas de las cruces bienvenidas a taré targo de la nuera otro regalo de el higuero ahora el regalo de tu nuera te mando otro regalo felicidades don mario sigue llegando los invitados pues a este bonito festejo del cumpleaños de don mario rentería pérez vamos a seguir complaciendo los temas que están solicitando ok vamos a mandar el saludo para don mario de parte de todos los hijos los que se encuentran en la unión americana los que están mandando para esta fiesta de parte de sus mueras de sus hijos cuelga la cuelga esperando pues que se la pase bonito hoy en esta tarde calurosa acompañado de sus amigos de sus amistades de sus seres queridos los que están en el caguamas tomé la foto porque están pesados pero por acá no estaría fiera mire la mire la mire la mire la mire la mire la cámara de maria aquí ahí está ya ahora sí ya quita el bonito pesan felicidades don mario de las cruces los cruces guerreros los cruces guerreros los cruces guerreros los cruces guerreros que andamos bien puestos ah claro que sí aquí estamos aquí estamos ya sabes Freddy Marquez saludos que cumplan muchos años no estoy en el sitio actions que deten Gaia a la 때 en la en la distance que empresas Gracias por ver el video Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma a ese benito lugar Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal 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 Que le recorrega saludos Con mi pistola en el cinto voy caminando hasta llegar Ya llegaría Chilpancingo que es la mera capital Con mi pistola en el cinto voy caminando hasta llegar Ya llegaría Chilpancingo que es la mera capital Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyoca de Catalan Coyoca de Catalan Ay, ay, ay Cuidando los invitados de honor Claro que sí Los saludamos a todos los presentes Buenas tardes Saludos Nelda, Martínez Nelda Hernández También estamos dando saludos Mario López Muchas gracias Vamos a seguir mandando, vamos a seguir mandando felicitaciones A Don Mario A Don Mario Rentería Pérez Para todos sus invitados Hoy que cumplen años Le deseamos lo mejor de la vida El líder Menejil En unión su señor esposa Toda su querida familia Sus invitados de honor A la familia Santana que le acompaña en esta bonita tarde Un saludo cordial Vamos a poner el siguiente tema El líder Menejil El líder Menejil Está desde Chicago Chicago y Linoise Lo está felicitando A ver Lo están viendo en toda la Unión Americana Y lo están felicitando Creo que es de Colombia De Colombia Y era Y era Y era Carolina Pérez Arroyo También lo están felicitando Román Rebollar Luis Torres Lalo Jiménez Con varios que lo felicita Luis Torres está en Filadelfia Romadelfia Y es Aquí estamos Gracias por las presentaciones Gracias Vamos a ponerles el tema Que están solicitando por acá Flor hermosa Dice así Dice así Dice así Tengo rios y arroyos He venido para darte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar de ti Al lo mucho que te amo yo Si tu me dieras un beso Sería muy bien correspondida con mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Ya no has sido para mí Hacerme tu pecho, amigo Abrazame que hace frío Y así seré más feliz Morena ya me despido Mañana la misma Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa La dueña de mi querer Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tu me dieras un beso Sería muy bien correspondida con mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acércate un pecho al mío Y abrazame que hace frío Amigo Javier Parra ya trae el mezcalito en la mano Venado Venado Le grita Venado Venado ¿Qué cabrón? Ya respondió ya Ándale No lo voy a montar Mira, dice Javier Parra Le está mandando aquí Dice Dele mezcal al cumpleañero Para que se ponga chingón Pues ya lo trae en la mano Amigo Javier Parra Aquí se lo enderezamos Miguel López También le manda saludos Venía a Higuera Saludos para el tío Mario Victoria López Dice saludos para el festival desde la Florida Desde Florida le están mandando saludos también Victoria López Ojalá que no ruede Me quiere llover Me quiere llover Me quiere llover Está haciendo llover toda la noche Ya estamos Saludos Saludame a mi amigo Carlos Pineda Y a todos sus amigos que lo acompañan Carlos Román Es de la arena Están mandando saludos Están mandando saludos Ahí está Colombia para allá Pura lista de moscas Madre para allá El amigo Anthony Marcelino También le está mandando saludos Dice que rompa el baile con un zapateado Puro tierra caliente Dice que Dios lo bendiga Floribel Flores Rentería También le manda saludos De la familia Flores Dice De la familia Flores Floribel Aquí lo están viendo también Están felicitando Arnulfo Ochoa Dice feliz cumpleaños abuelo Arnulfo Arnulfo Ochoa Ahora pues continuamos con la música Ochoa se llama Arnulfo Arnulfo En el día que llegaste a mi vida Paloma querida, me dio por ti Sentirme un poquito tomando Pensando en tus labios me puse a cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que vale mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba Yo no sé si tu amor la reciba Yo no sé si tu amor la reciba Y un puño de estrellas te quise bajar Al ver que ninguna alcanzaba Pensaba en tus labios me dio por ti Y encontraste en un negro camino Como un penegrino sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas por dicha y placer Entendé lo que vale mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Ahí quedó Paloma querida Un tema muy bonito viejito Pero muy bonito el tema Mucha gente le está mandando saludos Felicitaciones Pero ahora a usted A alguien que quiera saludar A alguien que quiera mandarle Pero bueno a su familia A sus amigos que tenga por ahí Saluda Miguelito el de Chalino Saluda Miguelito el de Chalino Que te mande una colombiana para acá Para bajarse el mezcal Dice que este Mira Dice que él no quiere Que era una colombiana Vamos a mandar el saludito Para el de Chalino Vamos a mandar el saludito ya para los que se encuentran ya enchufando Para los que se encuentran disfrutando de los sagrados alimentos Saludos amigos aquí estamos Igual si quieren alguna canción en especial pueden pedirla Aquí les decimos Vamos a mandar un corredito para el vestigado hombre Para todos Que había pedido Chepa Goyo No sé qué canción Que nos acompañan para los invitados Una canción que prefieran Aquí comentenos Déjenos el comentario Y aquí se los hacemos llegar a la banda Esto suena bonito Dice Chute Borja La manera de la banda El coronel Ortega Fue un hombre muy valiente Él vino a gobernar Aquí en tierra caliente Él apagó la lombre De hombres muy remuentes Aborjado el arroz Nomás con un teniente En el lote de los arecos Don Chuche se encontraba Metiendo hierba y goma Como él la acostumbraba Le dice el coronel Que se identificara Porque venía a prender Y hoy Don Chuche no esperaba Don Chuche le contesta Yo soy el comandante Del pueblo de San Lucas Yo soy su vigilante Y aquí ando con mi gente Y vengo a cada instante Aquí ando haciendo venta Como un buen comerciante Con Chuche acostumbrado A arreglar con dinero Le ofrece diez millones Pero no fue certero Le dice el coronel No soy un por diosero No me vengo a vender Yo soy un caballero Don Chuche con su gente De ahí se lo llevaron Allá en el batallón A todos los manearon Los subieron al carro Ahí se lo llevaron Allá por los brasiles Mucha carga le hallaron Su madre arrodillada Le dice al superior No trate mal a mi hijo Le pido de favor Don Chuche le contesta Levántate mi amor Él es un gobernante Pero no es mi dios Don Chuche con su gente Mataba por dinero Relaba y asaltaba Él con sus compañeros Y fue reconocido Hasta en el extranjero Y en el pozo Meléndez Ahí fue su paradero Y ahí nomás el corridazo De Chuche Borja Para el amigo José Hombre No le tomas Montá 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 se le corta tranquila le corta tranquila no está jalando chivera no se le corta la chivera eso sí pues una ahora pues vamos a mandar un saludo para toda la gente que nos mira desde la Unión Americana por Facebook nos mira aquí con el amigo Chiro vamos a mandar el saludo a toda la familia La familia del amigo Mario, el festejado, claro, con mucho cariño. Compartan el video porque de esta forma podemos extenderlo más. La página es Chiro A. Informando. Así nomás, le mandamos el saludito y hasta la Unión Americana, con mucho cariño. Para todos los presentes, al amigo Gaby Santana, para toda su gente. Esperando pues que se la pase bonito, acompañando hoy en este día tan especial, en esta tarde calurosa. Ahí te invitas que nos han solicitado, te suena bonito y dices, la manera de la banda. ¡Gracias! 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 las amistades lo que te encargo es que entro maldades normales que no ames a otra mujer y yo amare a otra mujer para mi seras la mujer amada y yo para mi seré lo que tu mas quieras lo que te encargo es que seamos los dos formales que no ames a otra mujer y mi edad es tu corazón y yo para mi y yo para mi y 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 serás la mujer amada, yo para ti, seré lo que tú más quieras. Lo que te encargo es que seamos los dos formales, que no ames a otro hombre, ni yo amar a otra mujer. Elia Guiera, los saludos a la muchacha, a la mujer de María, a la mujer de María. Les saludaba Elia Guiera, la están viendo también. ¡No! ¡Hola! ¿Qué te da rojo? ¿Qué te da rojo? ¿Qué te da rojo? Sí, sí, mamá. ¿Qué te da rojo? ¡Ay, sí! ¡No! ¿Qué te da rojo? ¡No! ¿Cuáles? Los personas que lo están viendo están pidiendo miras canciones, cuatro espadas los están pidiendo Elia Guiera. El para Elia Guiera de... El para Elia Guiera de... El para Elia Guiera de... El amigo Lucio dice que toque la mula bronca. ¿La mula bronca? No sé si se lo sepan. Cuatro espadas, sí, no lo sabemos. y ahorita con mucho gusto se lo aventamos también nos piden el número de teléfono hay que echar ahí el comercial para que la gente sepa donde localizarlos si como no es este es 767-103-9309 el amigo Beto Navarro de Sarguero, Michoacán y si no ahí con el amigo Chiro también él puede y con nosotros de hecho él es el que nos anda ahorita nos trae para ir para acá si pues aquí estamos ok muchas gracias cuatro espadas cuatro espadas ok para la gente que nos está solicitando cuatro espadas con mucho gusto el saludito para todos ellos para la gente que se encuentra ya disfrutando de los sagrados alimentos cuantos allá para el amigo Santana para para Gaby Santana el rancho del jabalí también es otra canción que nos están pidiendo es por si se la pueden ir vamos a ver cuatro espadas cuatro espadas cuatro espadas ok esto suena bonito la manera de la banda esto suena y dice cuatro espadas cuatro espadas me apuntan al pecho por confiar demasiado en mi suerte yo soñé ser feliz en tus brazos pero tú me sentencias a muerte una espada es que ya no me quieres una espada es que ya no me quieres la segunda es mirarte perdida las que faltan las que faltan les tienen tus ojos que si pere te quitan la vida si el destino te trajo hasta a mi a quien fue por castigo de Dios cuatro espadas que me hacen cubrir tenemos frijoles mientras que matar a los dos con el puerto con el verde con el puerto con el puerto con el puerto con el puerto cariño con el puerto y el puerto con el puerto y el puerto y el puerto Si no quieres volver a caerme Me necesito mirarte en la vida Que de ver que tu bello sin alma Cuatro espadas le quite la vida Si el destino te trajo a sufrir Te encuentro el castigo de Dios Cuatro espadas te hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Cuatro espadas se le quite la felicitamos Desde la Unión Americana Te invitan a solicitar en ese tema Y hasta allá se fue El molde de rojo Y aquí están preparando ya los tamales Ustedes que están viendo No se les ispacó ahora Si les ispacó ahora No se les ispacó ahora No se les ispacó ahora La mesa del parón, la mesa del dulce, es la mesa del pastel. Ahora vamos a buscar a la señora Bartola, dice que trae un vestido azul. Ahí estamos. Disculpe, la señora Bartola, es usted la señora Bartola, mire la nada más busque, busque. Está mandando saludar, Elia Higuera la está saludando, está presente viendo la transmisión. Saludos para todos, todos, nietos, parejos. Aparte de su nuera Florelia y su hijo Ramiro, también ahí lo están viendo, la mandan saludar. Así es, aquí estamos. Tres hijos, cuatro hijas. Maki, Maki Rueda la manda a saludar también, a doña Bartola. Mario Rentería, Maki Rueda, Edith Gaitán, Eli Pérez. La primera no era que gané. Sí. La primera no era que gané. Pues aquí están presentes viendo la televisión. Carolina Pérez Arroyo también, le manda saludos de parte de su nieto Arnulfo Ochoa, su nieto. Carolina Pérez Arroyo es la que le está saludando. Carolina. Cuando fui la primera vez, no me veía de nietos, de veras, de hijas. Están solicitando un tema y vamos a tratar de complacer con mucho gusto. Suena la noticia así. El rancho del jabalí, Coyuca de Catalán, hicieron un baile ahí, de enlace matrimonial. Pero no tuvo buen fin, por un motivo mortal. Alfonso Borja y Andrés, mentados en la región. Unas personas de bien, ganaderos de nación. Agricultores también, y hombres de corazón. Como era un baile de honor, hubo mucha gente donde quiera. Ocurrieron el limón, también lo borja el pineda. Sus padres, María y Simón, tristemente lo recuerdan. Sus padres, María y Simón, tristemente lo recuerdan. Se dice estaban tomando, y sin ninguna malicia. Cuando no más de momento, Andrés Maldonado eriza. Dijo, oyes Alfonso es cierto, que tú conmigo te rifas. Alfonso se sorprendió, porque muera de enemigos. Pero esto le contestó, yo sostengo lo que digo. No me llamo Alfonso yo, sino me mató contigo. Se agarraron a balazos, a distancia de dos metros. Querían hacerse pedazos, y acabar con sentimientos. En segundo de ese rato, todos quedaron bien muertos. Y ahí nomás está el temita que nos han solicitado. El temita se llama el rancho del jabalín, claro que sí, con mucho cariño. Esperando que se encuentren, que se encuentren bien hoy en esta tarde calorosa. En Colombia sí, sí lo traemos. Para el amigo Lucio, de donde, de la Unión Americana. Donde quiera que se encuentre el amigo Lucio. Ávila. Vamos a mandar el saludito allá para el festejado hombre. Para el amigo Mario. Para el amigo Mario Rentería. Esperando más que se la pase bonito hoy, hoy en este día. Rodeado de amigos, de amistades. El saludito de parte de sus hijos. Para el señor Mario. De sus hijos que se encuentran en la Unión Americana. Emilio Núñez. Agá está el asombrado. Vamos a continuar, vamos a continuar con el temita que nos han solicitado. ¿Esto suena? ¿Esto suena? ¿Esto suena la manera de la valla? Dice el Colón. Vamos a comer. ¡Cómerele! 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 Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentiras. ¿Por qué vas a acabar en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida? Y yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio. Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Me atiendo tu vida Y yo muy contento Quiero a Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Casi conjo en tu trauma Salud Y ya lo ves No es que tenga y odio contigo Ni quiera desear de ella tu mala suerte Pero así viviré agradecido Si en estos momentos no llevas la muerte Y ya lo ves Hoy te encuentras perdido Vendiendo tu vida y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Gracias 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 Están mandando muchos saludos para la cúmara ¿Quién es la cúmara? El festejado por todo Dice que saludos para la cúmara Para la cara vieja Que no se que Están muy ahondados Bueno también ¿Quién usted mande los saludos para la cúmara? Que buen mundo ya Le están mandando muchos saludos Muchos comentarios Muchos comentarios que están reportando Muchos comentarios Sí también Alcanzó saludos También Alcanzó saludos Al diablo del agua fría Otro apodo Tiene hartos apodos Amén Amén Ok Continuamos con la música Vamos a mandar el saludo Ya para el festejado hombre Esperamos a que se encuentre bien Rodeado de sus amistades De sus amigos De sus familiares De sus nueras Sus hijos Ege El Arroyo ¿Quién es Ege El Arroyo? Ege El Arroyo También lo están mandando Saludar Así es Para la familia Arroyo Que nos encuentra Que se encuentra aquí con nosotros Acompañándonos hoy en ese día Opa Señor Rommelin Rommel Núñez ¿Dónde está? Es bien buena Vamos a seguir pues mandando las felicitaciones a don Mario, que hoy cumple un año más de vida, le deseamos pues muchas felicidades, muchos años de vida, el dinero de su querida familia, que le rodea con mucho cariño, hoy cumple un año más, razón por la cual su familia ha invitado reunidos en esta fecha especial, que se le esté pasando mil maravillas es el deseo de sus amigos de la banda, del señor Carlos del Salguero Michoacán, y dice así, quisiera ser pajarillo. Chico Higuera 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 Y saber por quién suspiras Y saber qué estás pensando Dueña de mi alma cuando me miras Quisiera ser pajarillo para volar más derecho Va a juntar polvo de azares Y hacer vinilo en tu pecho Será imposible olvidarte Si te adoro vida mía Las caricias que me diste Son mi consuelo Son mi alegría Si quieres estar a tu lado Para estarte acariciando Y estrecharte entre mis brazos Toda la vida seguirte amando Quisiera ser pajarillo para volar más derecho Va a juntar polvo de azares Y hacer vinilo en tu pecho Ándale ahí quedó el tema Manda saludar la familia Gorrostieta del Chamiche Guerrero La familia Gorrostieta del Chamiche El de Montello Es de su mamá La gente Es de su amigazo Olora Gorrostieta es la que lo está saludando Saludos a Ariselle Rentería Sí señora mucha gente que lo está saludando Saludos desde Chicago Fíjense De la sierra Rebeca González también lo está felicitando Este es valiente Que mataduales Esto es bueno Sí Ahí lo está felicitando Gracias A lo que tú quieras Cuatro mil está pidiendo un zapateado también para que baile festejado no quiere bailar pero a ver si lo hacemos bailar ahorita y si no la iguana para que se avienta el suelo un gusto federal una canción hay pateador al baile algo que nos han solicitado que toquemos un zapateado un gusto para que baile festejado así es de que vaya buscando la parejita al señor de las canas 20 mujeres, 50 mujeres de blanco 20 mujeres de blanco 50 mujeres de blanco dale pues si ahí poco a poco vamos a ir complaciéndonos a todos un saludo Viva Dios que es lo primero Dijo la oficialidad Viva Dios que es lo primero Dijo la oficialidad Por el príncipe extranjero Que viva la libertad Por el príncipe extranjero Que viva la libertad Bonito su bombo y camó Cuando la luna salió Bonito su bombo y camó Cuando la luna salió Se oyeron los cañolazos Juan Martiaga se ha visto Se oyeron los cañolazos Que hasta la tierra tembló Que viva la libertad Se oyeron los cañolazos Que bonita plaza de armas, apuesto a mi general Que bonita plaza de armas, apuesto a mi general En cada esquina un soldado, en medio el Aguilarreal En cada esquina un soldado, en medio el Aguilarreal Carlos Daimax y Miriano, vinieron a estos lugares Carlos Daimax y Miriano, vinieron a estos lugares Pero cuando fue su derrota, el indio le tocó El indio le tocó, vinieron a estos lugares Andale chiquita rema, remale pal paredón Andale chiquita rema, remale pal paredón Soy soldado guerrerense, que le sirve a la nación Por eso cantando digo, viva la generación Santa no dijo en el puerto, cuando ya se iba a embarcar Han dicho lo que no es cierto, ahora acabarán de hablar Ahí les dejo el gallo muerto, acabenlo de pelar Así nomás, ahí quedó el tema Hey Mario, ¿varde ellos? Yo voy para mí, no Para vario los gatos Mami, ¿qué caen dealar? Uy, ay, entre los察 Sources Este边, abracar ¿Estás honesto? ¿Estás escuchando? ¿Estás mal? ¡Ey! ¡Oh, my God! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay otra zapatilla! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuánto más vemos que hay gente de la ciudad! ¡Estás ahí en la verdad! ¡Ya te vas a matar la perra de... ¡Ese es el amarillo! ¡Eni la Pantera tiene que ser el país! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace aquí el amarillo? ¡Ja, ja, ja! ¡Este es el amarillo! ¡Yo lo voy a sacar aquí ahorita! ¡Ja, ja, ja! Ahora échense un volado pues ¿Vas a ver cuál es el lugar? ¡Yo me llamo a quién pagué ahorita! ¡Écheme un plato a mí de amarillo! Sí, bueno, sí. Por aquí están solicitando las 20 mujeres. Ahí están mandando saludos. ¡A dentro! ¡Para esta noche! ¡Para dedicársela al cumpleaños! ¡A dentro! ¡A dentro! ¡A dentro! ¡A dentro! ¡Ahí como dicen! ¡Dijeron que ha tocado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A dentro! ¡A dentro! También para los invitados que hoy se vinieron de rojo, los músicos se uniformaron de rojo, nos vamos con el tema solicitado y suena así, dice. ¡Suscríbete! 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 Ni la vida es mía Ni la vida es mía ¿No? ¿Qué están pidiendo eso? ¿Cuál viene de los ojos negros? Ni la vida es mía también Ni la vida es mía también Ok, vamos a tocar algo Que nos han solicitado Nos han solicitado dos vicios Dos vicios Ya que Para el amigo Un reciclado, hombre Padre, padre, padre Qué bonita Sí 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 Dos vicios Tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las ancas Al lomo de un buen caballo Paso a ver A mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas Aun cuando nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando yo muera Cuando yo muera Quisiera Que con mi cuero Porrara El cuspe de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo Y las ancas De la dama Al lomo de un buen caballo Paso a ver A mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas Aun cuando nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando yo muera Quisiera Que con mi cuero Porrara El cuspe de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo Y las ancas De una dama Gracias por los saludos Estamos Elia Higuera Dice mi prima Judy Y Lucy La de negro también Pues también a la de negro La mano se va Ah gracias Ya ve Si Ya las están mirando Ya ves Dile que como nos miramos André López Mire también Le manda saludos Moncho Castro Desde New Jersey Fíjese que le están Le mandando saludos Vale pues gracias Gracias Aquí seguimos Dile que ¿Qué pasa con los amigos? De todas sus amistades y señores queridos. De todas sus amistades y señores queridos. Por ejemplo, el de los atos... El de la caballera está en el lugar de la caballera. En el lugar de la caballera está en el lugar de la caballera. El de la caballera está en el lugar de la caballera. La caballera está en el lugar de las caballeras. Vamos a ponerles el siguiente tema Que a continuación la banda interpreta Para Dedicárselo al señor Mario Que hoy cumple un año más de vida Se le decía lo mejor Hoy y siempre En unión de su querida familia Saludos a todos los invitados de honor Que su estancia sea placentera Que se estén divirtiendo Disfrutando de este bonito festejo Nosotros vamos a continuar con la música Por acá nos solicita un tema Y vamos a complacer Dice así Ni nada la quiero Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En el solo dice se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Yo la media vuelta y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mi dada la quiero Me puse a colgarle De un letrero A la casa humilde pero honrada que te di Él solo dice se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guarda el dinero Dio la media vuelta y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Y nada la quiero Música Este venado, cabrón. Allá de lado, por un lado. Ándele, por allá. ¿Usted qué compadre aquí? Eso, derecho, compadre. Dale, va. A ver, otra vez, espérame. Ahí va. Listo. A ver, ¿quién más? Yo por mi vieja, yo por mi vieja. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Espera, mire para acá, espérame. Mire para acá. Listo. A ver, ¿quién más? Ya, va, usted ya pasó también. A ver, ¿quién más? Mátenla. Mátenla. Acá, si quieren. Acá. Acá las mujeres. Las mujeres. Ya, usted espérame, ya, denle permiso. A ver, párense ahí, porque ellas se van a rimar. Usted párense ahí. Sale, ¿listos? Ahí vamos. A ver, otra vez. A ver, espérame, ahí quédense, va a pasar. Ramiro Cervantes, ahí sería que contactaras a la página de Chiro, el número de Chiro. Él te puede dar información sobre eso. Allá, ¿verdad? Gracias. Gracias. Para el año, para el año que viene, si Dios quiere vamos a decidir, todavía estaba volando. Y esa foto sirve, hombre. Vale, va. Otra vez, espera. Gracias. El saludito ya para el amigo Gaby Santana y para todos sus amigos que se encuentran piseando, piseando en esta tarde, en esta tarde bonita. Tarde. Calorosa. Algo que nos han solicitado que suena bonito y dice la manera de la banda. Tarde. 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 Y el día que me vaya me iré como vives sin nada de mala Y el día que me vaya me iré como vives sin nada Y el día que me vaya me iré como vives sin nada Y el día que me vaya me iré como vives sin nada Y el día que me vaya me iré como vives sin nada de mala Y el día que me vaya me iré como vives sin nada de mala Y el día que me vaya me iré como vives sin nada de mala Y el día que me vaya me iré como vives sin nada de mala Y el día que me vaya me iré como vives sin nada de mala Y el día que me vaya me iré como vives sin nada de mala Y el día que me vaya me iré como vives sin nada de mala Y el día que me vaya me iré como vives sin nada de mala Y el día que me vaya me iré como vives sin nada de mala Y el día que me vaya me iré como vives sin nada de mala Y el día que me vaya me iré como vives sin nada de mala Y el día que me vaya me iré como vives sin nada de mala Y el día que me vaya me iré como vives sin nada de mala ... Y el día que me va a dar la cabeza ... Andale chiquita rema, remale pal paredón Andale chiquita rema, remale pal paredón Soy soldado guerrerense que le sirve a la nación Por eso cantando digo, viva la federación Andale pues, hasta que se animó a bailar María Pineda, estamos dando saludos Gracias igualmente Aquí estamos Andale pues, seguimos con los saludos Y para toda la gente Para la gente de agua fría Dice también un saludo para ellos Y para todos los amigos presentes Para todos los chuparecios Para el amigo, todas las chuparecios Saludos a Zeus de parte del Conejo Gracias Gracias En el Facebook dice Jean Hernández Dice que de parte del Conejo Le mando saludos Gracias Y es Puedes salir tu madre Se la pones así Se la pones así Sí, pero la boca así acá Porque esta sí se va a cerrar Muy bien Muy bien Un saludo dice para mi suegra Petra Jiménez Para saludar a Petra Jiménez Y a mis hermanas Lucy y Judy Gaitán Saludos para Edith Edith Gaitán le manda saludos Gracias realmente Ahí estamos Saludos desde Michoacán también envían saludos A mi vecina Dioselina Tania Aguirre es la que le están mandando saludos Tania Aguirre Saludos a mi vecina Dioselina Saludos a Lucy también Yo sé Saludos a todos Sí, ahí están mandando saludos muchachos Ya están saliendo en el Face Jajaja 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 A ver... Está bien Muy bien Muy bien Jajaja 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 Mario 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 Y pues la gente que nos está viendo quiere escucharlo usted Que mande saludos que nos diga algo Más de 1300 personas conectados Tenemos que es más de 130 personas conectadas northern Pedía pues Si mieran déjole saludos pues determine que están bien contentos Tenemos que estar bien contentos Este también hay es de los que es la familia Andele pues si Están queriendo escucharlo pues usted que mande los saludos y todo Bueno Queremos comer usted Listo ahorita nos arrimamos Nosotros al último para que nos arrimen la mera casuaria No nos lo compieron Madre mía Me lo compone Gracias 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 No se ha acompañado Estamos Están 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 mira cuando levantes el rato eres el ratito eres el frisco esta es una cubeta queda bien la monta cuando caminas para el patito es el mismo escuadre este no, 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 no no, no, no iba a decir yo aquí era el romano, era el romano porque estaba amarrado eh no yo ya que terminemos gracias gracias no no yo como si te va a seguir que va a la banda comerciales un pequeño descanso pues también nosotros vamos a parar un poquito y esta tragedia pasó su vida y terminó con otros más que murieron el mundo se despidió y ahí nomás el corrido de la onza ok, me están diciendo que se va a partir el pastel ahí el cumpleañero tiene que darle el primer machetazo acérquense todos, todos los familiares, todos los amigos vamos a cantar a las mañanitas acérquense todos, todos los familiares, todos los amigos a ver, órale, los nietos a ver una foto de don Mario mientras miren para acá la foto acérquense los nietos, las nueras, los yernos bienvenido, abuelo bienvenido, abuelo y Blaze Arrímate y ya luego te vienes para acá otra vez. Tantito, denle chance al niño y ahorita le seguimos. Mira, don Mario. Otra vez. Eso, ya, listo. Tantito, denle chance al niño y ahorita le seguimos. Tantito, denle chance al niño y ahorita le seguimos. Y el día en que tú naciste nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Y a día amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que amaneció ¡A la triqui de triqui! ¡A la triqui de triqui! ¡A la vio! ¡A la bim bom bom! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Anda López! ¡Que la muerta! ¡Que la muerta! ¡En la mañanita! Otra vez en la milloneta, ¡sale! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día que naciste nacieron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¡Vámonos! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Vámonos! ¡Vientos! ¡Un aplauso para don Mario! ¡Que lo pase bonito! ¡Ojalá que lo haga un chingo! ¡Apártelo! ¡Que lo parta! ¡Apártelo, que lo parta! ¡Qué es lo que sigue! ¡Cállate la fresa! ¡A ver, en todos los chambelones júntense porque van a bailar el balco, claro! ¡Ya! ¡Estamos listo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La última vez que se vieron, ella me mandó llamar cariño del alma mía. Tú no te puedes casar, no decías que me amabas, que era cuestión de esperar. Tú no puedes hacerme esto que pensaría mi familia. No puedes abandonarme después que te di mi vida, no digas que no me quieres. Solo vine a despedirme, Emilio le contestó. Tengo a mi novia pedida, mi amor, por ti se acabó, que te sirva de experiencia. Lo que esta vez te pasó, no sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo. Saco una escuadra cortita, con ella le dio seis tiranos. Luego se mató, luego se mató, luego se mató la orilla. La partida del pastel del señor Marín. La partida del sillón. para la gente que nos acompaña y allá de las cruces, el saludito ya dos temitas, dos temitas y nosotros combinamos nuestro tiempo veníamos por tres horas ya y allá de este baile y allá de ese día de lusica de la 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 lusica ¡Gracias! Ay, de mis tiempos pasados, ya no los volveré a ver Ya lo pasado, pasado, es imposible volver Como el árbol seco y caído, no vuelve a reverdecer Pasaron mis tiempos, mis tiempos de abriles Pasaron volando como ave fugaz Y se parchitaron todos mis pensiles Murieron las flores de mi hermosa edad Yo recuerdo que en un tiempo Todo fue dicha y placer Durso, rapaz y contento Distracciones por doquier Ay, de mis pasados tiempos, ya no los volveré a ver Pasaron, pasaron mil lunas de mieles Pasaron volando como una ilusión Solo me dejaron amargas pasiones Que van divagando en mi fiel corazón Tuve mis tiempos pasados Pero los mal invertí Solo a sufrir me dejaron Desventurado hay de mí Hay de mis pasados tiempos Todo tiene eso hasta aquí Ahora soy del tiempo Su frágil basura Que reabezco el viento Con velocidad Seré su alimento De mi sepultura En polvo y vagando Hacia la eternidad De mi sepultura ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas canteras Que cantan versos de amor? Fueron tantas más primeras Que cruzan como un temblor Las penalidades Mis crueles pasiones Con sus aguijones Me hacen padecer Toditos mis males Con crueles dragones Me dan a que tome Las copas de hiel En esta vida prestada Comprendo que así lo es No es bueno engrirse con nada Y olvidar lo que ayer fue Antes fui Hoy no soy nada Nada soy, nada seré Al fin no soy nada Aquí en esta vida Porque mi partida Pronto Llegará Mi vida es prestada Mi alma fugitiva Mi ilusión perdida Pronto Llegará Les encargo a mis amigos Los que se encuentran aquí Solo un rosario me recen Cuando yo llegue a morir Recuerden siempre a su amigo Que le ha llegado Su fin Y hay una más En temita que nos solicitó Su yerno Vamos a tocar Otro temita Con este tema Nos pasamos a retirar No les decimos adiós Si no hasta pronto Rosalina Ya se va Va de Ah va de Va de Vamos Vamos Gracias por ver el video Borrachito he pasado mi vida, te haré yo con mi vicio infeliz Borrachito he pasado mi vida, te haré yo con mi vicio infeliz Si al morirme me regalas una copa, subiría la gloria más feliz Si al morirme me regalas una copa, subiría la gloria más feliz Y yo le pido a todos mis amigos que cuando mueran me lleven a enterar Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y de mezcal Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y de mezcal Y yo le pido a todos mis amigos que cuando mueran me lleven a enterar Y yo le pido a todos mis amigos que cuando mueran me lleven a enterar Y yo le pido a todos mis amigos que cuando mueran me lleven a enterar Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y de mezcal Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y de mezcal Mi cajita de ser chiquitita, chiquitita y de puro cristal Mi cajita de ser chiquitita, chiquitita y de puro cristal Cuando mueran me lleven a enterar y me coloquen, me la llenen de vino y de mezcal Cuando mueran me lleven a enterar y me coloquen, me la llenen de vino y de mezcal Y yo le pido a todos mis amigos que cuando mueran me lleven a enterar y me lleven a enterar Y yo le pido a entrar, chiquitita y de puro cristal Y yo le pido a entrar, chiquitita y de puro cristal Domingo 20 de mayo del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez Del gusto para el caballo y para las armas también Su pistola y la cintura y suficiente dinero Se reía de la fortuna, era amigo del gobierno Enamorado en su cuna, fue Tareta o Guerrero Hubo un baila en los lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo he hecho, he hecho y ni modo, con él murió un caporal En ráfaga disparó, su riflito de M2 Contra de quien le pegó, y quien le perdone Dios Chema Arroyo se murió, pero también contestó Un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, en una maca cargando A sepultarlo a su tierra, con dos musicas cantando Como él había encargado, de que cuando se muriera, le bailaron su caballo Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades y dinero, también a sus hermanitos Una orquesta y dos norteños, tocándole borrachitos ¡Gracias! ¡Gracias! Los hermanitos los que nos dicen, manden saludos a su simbria ¡Gracias! Como ustedes, que quieran ser ¡Gracias! 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 Saludar a tus hijos, a tus hijas. Ahí es el aparato. También nosotros ya estamos terminando el compromiso. Si es Don Mario, esperamos que se lo haya pasado a gusto. Los hijos hicieron esta fiesta ahí para que usted se la pasara contento. Aquí sus amigos le vinieron a acompañarlos. A echarse unas copas de mezcal. Ya lleva hartos mezcales o no? Si quiere el medio litro. Está bien, está bien. Vamos, ya ha estado bravo. Está bravo. Ya. Que espíritu de Marconi. Buenas noches. Buenas noches. Amigos de Don Mario. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos terminando también nuestro compromiso. Pero gracias por que lo vinieron a acompañar. También ustedes usamos. Y aquí está el de la camisa marina. Ahí está la camisa marina. Gracias, gracias por acompañar a Don Mario. Nosotros también ya estamos terminando el compromiso. Muchas gracias gente del talento. Reconectando, reconectando. Vamos, cantando una cosa, vamos y va. Cuando نhowchamos' Tá pesada, ¿eh? ¿Sabes qué? ¡Gracias!